¿Qué onda amigos? Pues ahora andamos aquí de paseo en la cola de caballo y vamos a visitar más lugares. Hacemos parada, primera parada, cola de caballo. Cristito, Cristito. ¿Por dónde papá? Por el puente. Ya vamos llegando aquí a la cola de caballo. Ya hemos cansado porque hay que subir escaleras. Pero ya llegamos. Ahí está la cola de caballo. ¿Qué papá? Ya el agua, ya la hay. Ahí en el puente quiero un papón. ¡Suscríbete al canal!